Dani Alves ha sido puesto en libertad hoy y tú te preguntarás cómo puede ser si hace poco salió la sentencia y la sentencia le daba cuatro años de cárcel. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, es que hay gato encerrado. La cuestión es que Dani Alves es un hombre poderoso, tal como dice Irene Montero. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar por qué Dani Alves ha podido salir de prisión, pero sobre todo, y esa es la parte, digamos, de reacciones psicológicas, qué es lo que han dicho las feministas en cuanto se han enterado de ello. Así que no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué respuesta tendría de la sociedad una persona como Dani Alves debido a una sentencia que ha sido muy controvertida? De hecho, tengo un vídeo que va a salir sobre la sentencia, un vídeo que grabé hace tiempo y que no llegó a publicarse y va a salir prácticamente inmediatamente después de este vídeo, en unas cuantas horas. Y bueno, sería curioso, ¿no? Sería curioso ver cómo la sociedad percibe a Dani Alves y, bueno, aunque yo creo que tratará de estar muy lejos de las cámaras, aunque seguro, seguro, seguro que los medios de comunicación irán a buscarle como sea, ¿no? No olvidemos que sí ha habido una sentencia, pero que la sentencia está bajo recurso. Ha sido recurrida y, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿bien? Y mientras tanto, como la sentencia ha sido recurrida y como él ya no puede destruir pruebas y como, además, ya no puede salir del país, salvo que se meta en un maletero y se marque un Puigdemont o se marque un Luis Rubiales, sí, sí, un Luis Rubiales, porque hoy, además, la Guardia Civil ha ido a casa de Luis Rubiales, no para el tema de Jenny Hermoso, no, sino para una serie, para una trama de corrupción asociada con Piqué y algunos contratos con Arabia Saudí. ¿Y dónde estaba Luis Rubiales? Bueno, en República Dominicana. Mi duda es, ¿habrá salido uno de estos tantos vuelos que hace el Falcon a República Dominicana? ¿Llevará alguna de esas maletas que vienen de Venezuela y se van a República Dominicana después, tal vez? En fin, empiezo a especular sobre tantas cosas, pero me parece, la verdad, esto más divertido que cualquier serie de Netflix. Pero, cerrado el paréntesis con Luis Rubiales, vamos a Daniel Alves. Entonces, puesto en libertad, puesto que no puede salir del país, salvo se marque un Puigdemont o un Luis Rubiales, y que, además, ya no puede destruir pruebas, por tanto, vienen menos las necesidades que hacían que Daniel Alves estuviera en prisión provisional. Porque, recordémoslo, estaba en prisión provisional. Tengo entendido que todo este tiempo de prisión provisional, luego se le irá descontando de la pena, ¿no? Pero, bueno, estaba en prisión provisional, ya no puede destruir pruebas, entonces ya puede salir a la calle, tiene que depositar la confianza de un millón de euros, claramente, es una fianza que, si a ti o a mí nos pasara esto, muy probablemente no podríamos pagar, lo cual sienta una diferencia importante con respecto a la ley, ¿no? Que para la ley no somos iguales, aunque yo entiendo que el juez habrá puesto y pondrá fianzas proporcionales según los bolsillos de cada cual, ¿no? No lo sé, si me pasara a mí, a lo mejor, tendría que tener una fianza, a lo mejor, de mil euros, por ejemplo, ¿no? La relación a mil a un millón, no lo sé, pero la verdad que es curioso, ¿no? Y tanto es curioso que las primeras reacciones no se han hecho esperar, y la primera era de Irene Montero, ¿no? Y la tenemos aquí. Irene Montero dice, Porque, efectivamente, esto, si fuera tal como lo pinta Irene Montero, muestra una disparidad, por así decirlo, de criterio en la eventualidad de que a cada persona bajo sentencia, como la de Dani Alves, se le obligará a pagar un millón de euros. Pero, repito, no todo el mundo dispondría de ese dinero para comprar su libertad profesional. Cuando sí es cierto que podría estar esa diversidad de trato por parte de la ley, ¿no? Esa discriminación. Pero, repito, yo entiendo que los jueces, en este caso, lo que hacen es amoldar la fianza a las posibilidades de los presos, ¿bien? Y lo que me llama la atención de todo esto es que Irene Montero hable de la cuestión poderoso, ¿no? Y lo cual no es, otra vez, no es más que una señal de que ese conflicto, ¿no? Ese conflicto de clases que tanto acompleja a esa izquierda y la pone siempre en esa lucha, ¿no? En esa lucha del pobre contra el rico, ¿no? Como si ser rico fuera un delito y directamente arrogarse las posibilidades a una persona de delinquir o de ser una persona mala, ¿no? Yo lo que noto es esto, ¿no? Y luego dice, necesitamos que la justicia sea feminista, igual para todos. Porque la justicia tiene que ser feminista, ¿no? La justicia no tiene que ser feminista. La justicia debe de ser justicia. Y punto. Ni fémina, ni macho, ni otro género. No. No debemos de polarizar esto. Y es peligroso que personas que piensen esto, que personas que quieren apropiarse de una doctrina, y a través de ese adoctrinamiento tratan de adoctrinar a las instituciones y convertirlas, polarizarlas hacia unos principios que discriminan en la población, vaya pidiendo, precisamente, más igualdad. Si lo que estás haciendo, precisamente, es pedir una justicia feminista, por tanto, sentar una disparidad de criterio, por tanto, una diferencia de trato ante la ley entre hombres y mujeres, ahora no me vengas con el tema de que no es justo que uno sea poderoso. Entonces, vamos a ver. Con el mismo criterio con el que tú me criticas, ¿no? Esa diferencia de clases entre poderoso y no poderoso, yo te criticaré, Irene Montero, esa diferencia entre mujeres y hombres ante la ley, esa falta de presunción, de inocencia, incluso, ¿qué le vamos a hacer? Daniel B. tiene que estar en la cárcel sí o sí por lo que ha pasado. ¿No? Tendrá sus derechos como todo preso. Preso, presa o prese, como lo quieras llamar tú, ¿vale? O como le quieres llamar tú, ¿bien? Esto es lo que ha dicho Irene Montero, y que es lo que dice Ángela Rodríguez Pan. Dice, la fianza de un millón para Alves es una vergüenza, para justicia patriarcal. El feminismo siempre lo ha dicho, patriarcado y capital, alianza criminal. El tiempo pasa, el problema sigue siendo el mismo. Los cuerpos de las mujeres son de quien los pueda pagar. Patriarcado y capital, sí, porque Daniel B. es un empresario capitalista, ¿no? No sé. Aquí se mezcla una serie de conceptos, churras con merinas, como se suele decir, tocino con velocidad. Pero bueno, hablando de tocino y Ángela Rodríguez Pan, quizás la comparativa no es muy alagüeña, ¿no? No es muy agraciada. La cuestión es que, en todo caso, no entiendo cuál es la propuesta de Ángela Rodríguez Pan, ¿no? Parece indignada, parece indignada que un millón de euros le permita a Daniel Alves comprarse su, ojo, no su libertad, sino su libertad condicional. Entonces, no lo entiendo. Yo creo que la libertad condicional es un derecho para todos. No entiendo por qué no debería de estar, incluso, proporcionada al sueldo de Daniel Alves. Entonces, ¿cuánto le tendrían que poner, entonces, de libertad condicional? Dímelo tú, Ángela Rodríguez Pan. ¿Y cuánto le deberían de poner de libertad condicional a los que han sido políticos, entonces? Por ser políticos, ¿o no? En fin. Algo raro, la verdad, y lo que se nota es, básicamente, una amargura de fondo y un deseo por parte de ambas de querer que el mundo gire y se amolde a su visión tan distorsionada y polarizada de la realidad conforme, quizás, a quién sabe qué complejo, quién sabe qué tipo de trauma de la infancia o de la juventud que le lleva a tener esa visión tan distorsionada. Podemos decir esto en la palabra si queremos ser neutros, en este sentido. Con respecto a la ministra de Igualdad, no ha salido nada. También es cierto que la ministra de Igualdad hoy ha estado en otros líos. Ha perdido los papeles en el Congreso con la voz rota por, bueno, unas preguntas, ¿no? La verdad que poco, tampoco, poco bien acertada. Yo creo que no está bien planteado todo eso por parte del Partido Popular. Pero bueno, ese Ana Redondo, con respecto a Yone Belarra, no ha salido nada. Esto es lo que tenemos de momento, pero bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. En fin, ¿qué consideras acerca de esto, acerca de la libertad de Dani Alves? ¿Te gustaría ver a Dani Alves en la calle y ver cómo le recibe la sociedad? En fin, escríbeme, escríbeme algo en los comentarios porque estaré atento para leerlo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, activa la campanita, así podrás recibir el aviso en el momento en el que publique el próximo vídeo, que va a ser dentro de poco. Últimamente me da para grabar varios vídeos al día, así que bueno, te mantengo entretenido, entretenida. Podrás elegir tú los vídeos que más te plazcan. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo.